Sí, el pasado domingo tuvimos torneo en Unión Deportiva, categoría tríos. Bueno, nos tocó jugar bien con el compañero Daniel Ramos y Jorge Ramos, bueno, logrando un primer puesto interesante para el club. Y bueno, creo que la muchachada está contenta con esto. Por supuesto. Bueno, ¿cómo fue el torneo? Les tocó siempre jugar allí en San Jerónimo Norte. Hubo un poquito más de 30 tríos y bueno, ¿cómo se fue desarrollando toda la jornada? Sí, hubo 31 tríos. A la mañana nos tocó jugar en Bochín. Luego hubo un sorteo más que jugamos en Güemes y de ahí nos trasladamos a San Jerónimo, a Unión Deportiva. Y bueno, después nos tocó jugar dos partidos más ahí en San Jerónimo, en la cancha de Unión Deportiva. Bien, ¿contra quiénes les tocó jugar? ¿Contra algunos de los que se acuerdan y un poco la final? Bueno, la mañana jugamos contra un trío de San Carlos Sur. Luego sortearon y jugamos contra uno argentino. Fuimos a San Jerónimo, sortean y jugamos de nuevo contra uno argentino. La semifinal contra otro argentino y la final le ganamos al local. Me imagino que para una institución que siempre se la rebusca para ir creciendo, para ir entrenando y demás, esta clase de logros tan cerquitas debe ser muy significativo, ¿no? Sí, sí, creo que es muy significativo, le hace muy bien al deporte que estamos practicando. Creo que es un grupo hermoso que estamos compartiendo, creciendo de a poco. Y bueno, esperamos seguir teniendo más logros. Por supuesto. ¿Hubo más tríos aparte de los de ustedes que pudieron presentar en este torneo? Sí, sí, el club participó con seis tríos, llegando a la tercera ronda, tres de los tríos. Y bueno, yo de mi parte sigo entrenando, me espera ahora el mes que viene el campeonato argentino otra vez de pareja. Y bueno, esperemos hacer otro buen papel como el año pasado, que nos tocó ganarlo. Bueno, vamos a ver qué nos toca este año. Por supuesto. Hoy otra vez, bueno, como lo hacen habitualmente, se reúnen, pero otra vez festejando, ¿no? Obviamente. Está bueno. Y tenemos mucha gente que nos apoya y que viene a compartir esta noche con nosotros. Y es lindo. También a mí me pone contento por los chicos, porque vean que se puede. Que somos un club chico, se puede llegar igualmente. Muy bien. Bueno, dejamos de lado lo que fue el torneo anterior y bueno, ya ustedes, bueno, hoy celebrando el logro de los chicos y ya también organizando lo que será su fecha correspondiente al domingo 22, ¿no? Sí, buenas noches. Claro, el domingo 23 tenemos el torneo categoría parejas, denominado Oscar Cachibonón. Sí, esperamos que mucha gente venga a participar. Estamos organizando todo. Como verás, es el trofeo que va a ser para el ganador. Y bueno, seguimos adelante acompañando a todos los chicos del club. Por supuesto. Un poco jugando, un poco dentro de lo que es la subcomisión de Boche. Siempre se trata de trabajar, bueno, celebrando los logros de los chicos y también reuniéndose, haciendo beneficios y esperando su torneo para recaudar algún pesito, ¿no? Para la continuidad. Sí, claro. Estamos haciendo peña, hacemos cena y ahora, bueno, tenemos numeritos, lo largamos para el torneo. Bien. Para el premio y, bueno, un sorteo que nos sirve de nosotros para poder pagar la inscripción y eso. Y bueno, me parece que va a ser un torneo muy significativo por el nombre que llega, por lo que ha dejado Cachi en la institución y, bueno, es un poco un homenaje, un agasajo que ustedes quieren realizar. Sí, es un homenaje a todo lo que él hizo por nosotros y que hoy esto está en pie gracias a él, a todo lo que hizo y, bueno, nosotros queremos homenajearlo así. Exactamente. Bueno, se espera que concurran, obviamente, muchas parejas de lo que es habitual de los clubes que integran la asociación, ¿no? Sí, siempre los torneos de parejas se están juntando 60, 65, que es una buena cantidad de equipo. La idea es, como siempre, realizarlo acá y después utilizar las instalaciones de las otras instituciones. Claro, sí, sí, se juegan todos acá en San Carlos Centro, acá en el norte, Gessler, y esos son todos los clubes que están afiliados, digamos. Bien. Ustedes entrenando para ser buenos anfitriones, ¿no?, buenos locales. Sí, esperemos dejar un buen papel para el torneo nuestro, ¿no? Y aclarar, el domingo al mediodía va a haber asado acá, para el que quiera venir a almorzar, que avise nomás. Bien, más allá de lo que es el torneo, también se brinda este servicio. Sí, va a haber asado para cualquiera que quiera venir. Gracias, Norueva. Gracias, Norueva. Gracias.